...tu canal, vemos a Víctor de Bodigar, mi gallito de pelea. En este encuentro Axel se suponía que fuera Víctor de Bodigar y Chiquistar contra Tiger Ali Sin y Ross McCullough. A aquel tiempo en golpe de estado, Ángel Rodríguez junto con la Reina Havana le dieron el golpe de estado a Chiquistar y se apoderaron de toda la corporación. Pero fue atacado Chiquistar antes de este encuentro por Ángel Rodríguez y su corporación. Pero para sorpresa de Víctor, él no estaba solo. Bueno, yo lo que sé es una cosa. Ahora se siente la presencia ahí de la persona que iba a acompañar a Víctor de Bodigar mi gallito de pelea, el rebelde, el irresponsable, el cobarde de Víctor de Bodigar. Yo te voy a decir una cosa. Yo quiero que la gente esté bien pendiente de este encuentro. Mira la determinación en el rostro de Ricky Bandera. Ricky Bandera que parece entonces confiaba plenamente en Víctor de Bodigar. No en Chiquistar, en Víctor de Bodigar. ¿Por qué? Porque Víctor fue el que sacó la cara por él cuando Chiquistar despidió a Ricky Bandera. Cuando Chiquistar pregó Chiquistar con Ricky Bandera por primera vez. Y mira la mirada de Víctor de Bodigar hacia Ricky Bandera. Víctor de Bodigar siempre quiso a Ricky con Chiquistar. De hecho eso fue lo que inició los problemas entre Víctor de Bodigar y Chiquistar. Problemas que dio la fanaticada de Puerto Rico, la fanaticada de la IWA a través de todo este año. Lo que nunca antes habíamos visto y fue por causa de Ricky Bandera. Y mira esa unión que hicieron ese día. Ricky Bandera, yo te aseguro que es la última vez que vuelva a confiar a alguien. Bueno yo lo que sé es una cosa. Víctor de Bodigar le dio su confianza. Víctor de Bodigar le dio otra oportunidad. ¿Y qué pasó? Como siempre, Ricky Bandera hacía lo que le daba la gana. Llegaba tarde, tú lo sabes Moody. Siempre era rebelde, siempre hacía lo que le daba la gana. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Víctor de Bodigar se cansó cuando le faltó el respeto a Chiquistar. Claro, que se pasa con Chiquistar y brega Chiquistar también. Eso es lo que pasa. Y Huracán Castillo, Ángel Rodríguez, dijeron hace un tiempo atrás que es Chiquistar y que es Víctor de Bodigar. Desde un principio que se materializó esta unión entre Víctor y Ricky Bandera. Pero Ángel Rodríguez fue el primero que lo dijo. Después lo dijo Castillo. Lo dijeron, dijeron Chiqui y Víctor están usando a Ricky Bandera. Y eso quedó totalmente probado, Axel. Porque cogieron, ¿qué hizo Ricky Bandera? Cogió la bandera para atrás. Bandera que Chiqui y Víctor perdieron a manos de la corporación de Ángel Rodríguez. Y Ricky Bandera batalló por esa bandera. Y Ricky Bandera fue el que recuperó esa bandera. Y después, ¿qué quería Chiquistar? ¿En qué momento fue que Chiquistar se unió con Ricky Bandera y con Víctor de Bodigar? Cuando Ricky Bandera se coronó el primer retador del campeonato mundial. Cuando Ricky Bandera no pudo, por las razones que fueron, Axel, fueron razones fuera de sus manos. Pero el punto es que no pudo reconquistar ese campeonato mundial. ¿Qué hizo Chiquistar? ¿Qué hizo Víctor de Bodigar? Lo echaron a un lado porque ya sacaron de él lo que querían. A eso tú le llamas amistad. Esa unión que vimos ahí, ese toque de puño. Y tú dices que, brother, tú estás bien mal. Moody, negocios son negocios. Tú lo sabes bien. Esto es lucha libre. Business son business. Amistad es amistad. Si Ricky Bandera no sabe de negocios, pues mira, que no mete mano los negocios. Pero yo sé una cosa. Víctor de Bodigar y Chiquistar le dieron muchas oportunidades. Tú lo sabes, no lo quieres admitir. La fanaticada lo sabe. ¿Y qué dice la gente en la calle? ¿Qué dice la gente en la calle? Que le da la razón a Sabio Vega. Si Víctor de Bodigar y Chiquistar no entienden el mundo de Ricky Banderas, que no entren a él porque no van a salir. Bueno, yo lo que te digo es una cosa. Pendientes aquí a impacto total. Como dijo Woody, vamos a ver un video de lo que pasa en la mente de Shane Woo, de Glamour Woo, Boy. Eso es lo menos que tú vas a oír esta noche, Axel. Lo que tú vas a ver es un Shane, un Shane distinto, un Shane que no se va a detener ante nada. Y junto a Ricky Banderas, que ya de por sí ya tú sabes cómo es Ricky Banderas. Tú sabes que no hay quien le entre razón a Ricky Banderas porque el tipo no razona. Vamos a ponerlo así. Eso yo soy el primero en admitirlo. El tipo no razona. Es como Jalisco, no pierde. Ok, pero no importa eso. Eso es bueno porque todo eso, todo ese odio, toda esa rebeldía, lo que va a hacer es acabar con Chiquistar y Víctor Lebodigal. Definitivamente bregaron Chiquistar con él dos veces. Bueno, que se cuide Shane, que también Ricky Banderas no bregue rebelde con Shane, de Glamour Boy, porque tú sabes muy bien que también Ricky Banderas tiene en su mente el título mundial igual que Shane, de Glamour Boy, que lo tiene Apolo. Vamos, ¿eh? Ricky Banderas también tiene en su mente lo que tiene también en la mente Shane, de Glamour Boy, que todavía tú no lo admites, pero ellos tienen en su mente también el título que tiene Apolo. Ok, pero prioridades. Esa es una palabra bien importante. Prioridades. Y yo te aseguro que el título ahora mismo no es prioridad ni para Ricky Banderas ni para Shane. Lo que ellos quieren es desquitarse del Star Corporation, desquitarse de los que dicen que mandan y van, que los van a mandar para buen sitio esta noche en Caguas. Y al gerente general de Sabio Vega. Shane, de Glamour Boy. Shane, ¿cómo está él? Más adelante lo vamos a ver. Estamos a pocos minutos de ver eso. ¿Cómo está Shane? Y como es Ricky Banderas, yo te aseguro que el Star Corporation no sale esta noche de Caguas. Y si sale lo que quede de ellos, mañana en Bayamón definitivamente es el fin de una nueva era que tú dices que comenzó, una era que no va a durar ni un mes. Bueno, tú sabes bien que Sabio Vega le dio la oportunidad a Shane de Glamour Boy de su vida. Él lo apadrinó, él lo protegió, él lo cuidó. Gracias a Sabio Vega, Shane de Glamour Boy recuperó el título mundial de la IWA. Y que hizo Shane de Glamour Boy a lo último, le dio la espalda. ¿Le dio la espalda a quién? ¿De qué tú estás hablando? Se metió a defenderlo ahí, le empujó a Chiqui, empujó a Víctor y luego Sabio. ¿Qué pasa ahí? Bueno, lo que está de más, está de más. Y lo que estaba haciendo Sabio Vega estaba de más. Por eso Shane entró ahí, porque Shane consideraba a Sabio su pana. No solo su pana, su mejor amigo, su hermano. Como tú nunca has tenido esa clase de relación con nadie, tú no entiendes. Pero la gente yo sé que entiende. Y lo que está pasando por Shane de Glamour Boy esta noche, cuando se meta ese ring ante la Star Corporation junto al rebelde, al hombre que no razona, a Ricky Bandera. Yo te digo una cosa, la Star Corporation se las va a ver bien fea, como nunca antes se las ha visto. Yo espero que esta noche, tanto Ricky Bandera como Shane de Glamour Boy estén en la mejor condición de su vida. Porque lo que le espera es una catumba a manos de Chiqui Star y de Víctor, de Bodyguard y de la manga de Chiqui, sale cualquier cosa y tú lo sabes muy bien. ¿Viste quién estaba allí en la esquina? Habana, mi novio. Oye, mañana Reyes, ¿qué le pediste a los Reyes? Mano, se lo pedí a Santa Claus y Santa Nobregó. Pero vamos a ver si los Reyes. Vaya, Benita, la carabelita. Bueno, vamos al encuentro. Mira, Tiger Alicine haciendo daño como él solo sabe hacerlo. Víctor de Bodyguard en malas condiciones. Mira cómo va a ayudar a Ricky, pero Tiger no lo deja. Le da tremendo derechazo. Ricky Bandera hace malas condiciones. Oye, ya hay fotos gratis, como dije, para las primeras 1.500 personas hoy en Caguas. Las primeras 2.000 mañana en Bayamón. Fotos de Habana, fotos de Unrock. ¡Habana! Toda esa gente de WWF que han venido a la IWA a través de los últimos años, desde que la IWA está. Fotos de todos ellos, de The Generation X, The Rock, The Undertaker, Kane, Ivory, Tori. ¿Y Habana? De todo el mundo. ¿Hay delita, hay delita? No sé, yo creo que sí. Bueno, bueno, Woody. Mira cómo tienen a Ricky Bandera ahí. ¡Uh! Tremendo cómo se lo lleva Big Ross McAuliffe. El conteo, pero Ricky no se deja. Todavía tiene aire. Este fue uno de los mejores encuentros del año. Un encuentro donde Ricky Bandera no tenía ni que estar ahí. Porque tenía que ser Chiqui y Víctor contra Tiger Ali Singh y Ross McAuliffe. Los hombres que eran de la Star Corporation, la original. Pero que hizo Ángel Rodríguez, que hizo la Reina Habana, le dieron un golpe de estado. Durmieron a Chiqui en aquel entonces. Y si Chiqui se durmió con Habana, si se durmió con Ángel, si se duerme esta noche con Shane the Grammar Boy. Perdona, Shane. Shane. Y con Ricky Bandera. ¡Uh! La Star Corporation está llegando. Mira qué linda. Está llegando a su fin, Axel. Y eso va a ser esta noche. Shane y Ricky Bandera. La rebeldía, el odio, la tristeza, el dolor que llevan por dentro. Todo eso que tienen ahí. No hay manera, Axel. Y es que te lo digo, no hay manera de que la Star Corporation pueda con eso. Bueno, yo lo que sé es una cosa. Ha llegado la hora cero esta noche. Histeria Boricua. Anoche en Manatí. Casa llena. Compra tu boleto a tiempo. ¿Te gustó el jalalito? Vale. ¿Eh? Vale. ¿Eso? El poquito. Sí. Ah, bueno. Es que tú vengas, yo te quiero mucho. Ahí está ahora. Mira, Tiger le sigue atacando a Ricky Bandera. También está pendiente. Big Ross McCullough. Hacemos una pausa. No se vaya nadie, que esto continúa. ¡Qué bien! Shane. ¡Uh! The Glammer. ¡Uh! ¡Bone! ¡Uh! Va a partir la cara si sigues hablando tanta basofia que estás hablando y lo vas a ver esta noche. Lo viste anoche en Manatí. Tú que tanto hablaste, que dudaste de la unión de Shane y Ricky Bandera. ¿Ah? ¿Cómo te quedó el ojo anoche? Bueno, bueno. ¿Están unidos o qué? Bueno. Vamos al encuentro. Muy bien, lo importante. Tiger le sigue ahí para planchar a Ricky. Pero este no se deja. Anoche fue una noche. Y esta es otra. Hoy es otro día. Esta noche vamos a ver de qué cuero sale más correa. Yo le voy a mi gallito Víctor de Bodigar y a la leyenda de la lucha libre. ¿Qué hay que decirle? Usted venga, chiquita. Y yo quiero aprovechar este momento. Quiero hablarle personalmente al León Apolo. Y es Apolo, te felicito. Hiciste lo correcto en Christmas sin pillar. Lamiendo ojo. No, lamiendo ojo de que estoy hablando la verdad. Estoy hablando la verdad. El León Apolo está en la cara de Sabio Vega. Y el León Apolo no se lleva con Sabio Vega. El León Apolo está vigilando de cerca lo que está pasando en su selva, en su jungla. Y ese luchador misterioso, que yo sé quién es, tú sabes quién es. Y no puedes decirlo. Ok, está bien, y no lo voy a decir. No lo voy a decir. No porque Sabio Vega me lo dijo, sino porque yo no me da la gana de decirlo. No lo quiero decirlo. Pero sea como sea, la furia del León no la va a detener ni ese señor que trajo Sabio Vega, ni nadie. Y esta noche va a quedar probado. Mañana Sabio Vega quiere que Apolo ponga en juego el campeonato en Bayamón. Capán Aurey, el León Apolo, va a seguir reinando como rey indiscutible de la selva. La selva llamada IWA, el entretenimiento deportivo número uno en todo Puerto Rico. Que ya no, todas las semanas lo demostramos. Todas las semanas queda probado. Pero esta noche le vamos a poner el sello a eso. Nada, nada es lo que parece. Espera lo inesperado esta noche en Caguas. Así como nadie se esperaba que Víctor de Bodigal traicionara la confianza que puso en el rookie bandera. Mira, mira, mira. Nadie se va a esperar lo que va a suceder esta noche. Porque va a ser para la historia. No solo es una de las carteleras más esperadas de toda la historia de la IWA. Sino que va a ser una de las mejores por todo lo que esté en juego. No es solamente lo de Shane Enrique contra el Star Corporation. Apolo con el luchador misterioso de Sabio Vega. Que no, papá. Apolo. Apolo no hay quien lo pare. Apolo no hay quien lo pare. Y no solo eso, también la triple amenaza por el campeonato hardcore. Crazy, Castillo, Saru. Y también el Lobo. Favorito de la fanaticada. ¿Y de qué forma? Cada vez que sale ese hombre por ahí ahora, eso se quiere caer. Y va a estar defendiendo el campeonato junior esta noche ante Fujita. Mira eso, Víctor de Bodigar, Miguelito de pelea, como tiene a Big Ross McAuliffe. Ahí el ángel entraba, atacaba a Víctor por la espalda. Este no se daba cuenta, le colocaba encima a Big Ross McAuliffe. Ricky Bandera afuera con Tiger, a Lee Sin. Y yo te digo una cosa, a cada lechón le llega su día. Esta noche tú verás que Apolo va a sufrir. Y mañana el título cambia de manos, porque lo dijo Sabio Vega. Bayamón, lo que va a ver, lo que Caguas no va a... Es que te digo, Caguas, Bayamón. Yo, 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 yo no puedo esperar. ¡Manatí! Como estuvo Manatí anoche. ¿Qué qué? Ja, esta noche Caguas, mañana Bayamón. Histeria, Boricua. ¡Qué manera de comenzar el año! Y hablando otro de los encuentros, Carmen y Habana van... Mira, ¿ves? ¿Cuántas veces no estuvo Ricky Banderas ahí para Víctor de Bodigar? No solo en ese encuentro, sino después de eso. ¿Cuántas veces no estuvo Ricky ahí para Víctor? Reconquistó la bandera, porque Star Corporation no pudo reconquistar la bandera. Quien la acogió fue Ricky. Bueno. Eso tú no lo dices, ¿verdad? Hay que darle, Mérida. Lo usaron, lo usaron. Y todo eso está en la mente de Ricky Banderas. Y esta noche en Caguas, Caguas se va a caer, Caguas se va a hacer chiquito. Porque lo que va para encima de Star Corporation. Y no quiero decirlo de esta manera, pero para que la gente entienda, es que añiñemos. Bueno, yo lo que te digo es una cosa. Mira la condición de Víctor de Bodigar contra Big Ross McCullough. Un luchador que mide casi 7 pies. Piesa 300 y pico lira. Mira cómo lo venció papá. Ese chiquito de pelea, Víctor de Bodigar, esta noche, junto a Chiquistar, van a seguir reinando como campeones mundiales de la IWA. Le guste al que no le guste, Ricky. Y lo que vamos a ver ahora, Axel, es uno de los... De las hipocresías más grandes que definitivamente yo he visto en mi vida. Tú eres el lambeojo más grande. Y esto que vamos a ver ahora es hipocresía más grande. Respeto, respeto, Moody, respeto. Y es lo que hicieron Chiqui y Víctor con Ricky Banderas. Porque lo que estaban buscando desde un principio, lo que vamos a ver ahora, esto fue lo que se dio el regreso de la ira. Aquí original de Star Corporation. Chiqui, Víctor y Ricky. Ah, papi, tú. Mira qué lindo. Esta noche, Ricky Banderas y Sandy Laverboy le van a poner en respeto que a través de los años nadie le ha podido poner a esta gente a los que mandan y van porque yo tengo que admitirlo. A la Star Corporation son la maquinaria de destrucción más sangrienta y destructiva que ha habido en Puerto Rico. Pero esta noche no van a poder con el empuje, el odio que hay dentro de Shane y de Ricky Banderas. Y luego de esta pausa, luego de este encuentro, vamos a dar ese viaje a través de la mente de Shane The Glamour Boy. Lo que está dentro de su corazón, que no es nada bueno. No es nada bueno. Y yo soy el que sabio Vega, si estás viendo este programa, que te sientes tranquilamente y veas eso. Veas eso. Veas el daño que causaste. Veas lo que hiciste con Shane The Glamour Boy, tu pana. Porque esta noche lo vas a pagar. Y Ricky Banderas, lo mismo con la Star Corporation. Porque Ricky Banderas, ese hombre que tú estás ahí, que tú vas ahí con la silla o sin la silla, me va a partir la madre de Star Corporation. Yo te digo una cosa. Tú me dices a mí, lambé ojo. Pero tu tiempo es atrás con sabio Vega. Lambé a hoja y de vicio. Y a ese señor que ahí que le dijiste papá pitufo, respétalo. Porque ese señor se llama Chiquistar. Y es una leyenda en Puerto Rico. Y todo el mundo lo sabe en Puerto Rico y en el mundo entero. Chiquistar, tienes que besarle los pies. Dale, sigue hablando. Vamos, mira quién está. Ya van, ¿hablaban ahora? Ahí está el momento donde Ricky Banderas. Mira cómo quedaba Chiquistar. Ahí la corporación de Ángel. Cuando le dio la sorpresa a Chiquistar en aquel momento, Ricky con esa silla, que no sé qué es lo que tiene con esa silla, que siempre tiene que agarrarla. Ay, tanto que tú decías antes que la agarrara. Tú no querías que le diera sabio Vega con la silla. Tú estás hablando aquí del lambé ojo. El lambé ojo más grande eres tú. Y olvídate, ese no es el punto aquí. El punto es, Quisteria Boricua va a ser historia. Y el punto es, que todo el mundo está esperando ese encuentro. Y llegó la hora. No hay marcha atrás. Es esta noche. Y yo quiero que estén bien pendientes a lo que está pasando aquí. Lo que pasó. Esto nunca salió al aire. Esto nunca salió al aire. Lo que vamos a ver ahora. Va a salir al aire ahora. Y es por una razón, y una razón bien simple. Para que vean el nivel de hipocresía que había desde ese momento dentro de Chiqui. Y eso fue cuando Ángel ya estaba disgustado con Big Ross McCullough. Hablando con su corporación. Y mira el precio que pagó Big Ross McCullough. Eso era cuando Ángel todavía tenía pantalones. Y se hacía cargo de las cosas. Porque ahora la que está llevando esa corporación es Habana. Y más con lo que pasó anoche en Manatí. Esa mujer. Esa mujer está bien modesta. Y yo no me quiero parar de frente. Y yo creo que ya es hora de que Ángel Rodríguez ponga respeto. Si es que lo va a hacer. Lo haga o no lo haga. Con Habana no hay que se meta. Y quedó demostrado anoche en Manatí. Ahí vemos el momento cuando Ricky Bandera miraba a Víctor de Bodigar. Mi gallito de pelea. El hombre que le dio su confianza. El hombre que lo apoyó. ¿Para qué? Para nada. Y la fanaticada diciendo. Únete. Yo te estoy diciendo. Lo usaron. Lo usaron. Y todo esto estaba planeado desde un principio. Porque Chiqui y Víctor lo que querían era que Ricky Bandera le llevara el campeonato mundial de la IWA. Cuando no pudo ser así. ¿Qué hicieron? Lo echaron a un lado como basura. Bregaron Chiqui y Star con él dos veces. Y mira a Víctor. No. Ricky Bandera es muy protegido. Ricky Bandera es el abanderado del Star Corporation. Mira cómo hacía que Chiqui le diera la mano a Ricky Bandera. Y Ricky Bandera, ¿cómo confiaba en Víctor de Bodigar? Pues accedió. Accedió. Y de esta manera fue que quedó sellada la dinastía de Star Corporation. La original. Chiqui y Star, Víctor de Bodigar y Ricky Bandera. Hombre, que yo te garantizo que no voy a volver a confiar en nadie. Al igual que Shane. Porque cuántas veces no fue traicionado Shane. ¿Cuántas veces? Mira. Dime que eso no es hipocresía. Hipocresía. Pero esa hipocresía le va a salir bien caro. Es esta noche. Llegó la hora. No hay marcha atrás. Esta noche en Caguas. Lucha de venganza. Ricky Bandera. Shane. Contra la Star Corporation. Y luego de esta pausa, no se muevan. Porque vamos a viajar a través de la mente de Shane. Y después que se acabe el programa, arranquen para Caguas. Que no les pase lo que les pasó a cientos de fanáticos anoche en Manatí. Que se quedaron fuera. Hay regalos. Todo tipo de regalos para los primeros 1.500 fanáticos. Lo mismo mañana en Bayamón para los primeros 2.000. Histeria Boricua. La fiesta es en grande. La fiesta comenzó anoche. La fiesta sigue hoy. Y la fiesta termina mañana. Histeria Boricua. Nadie va a olvidar Histeria Boricua. Nadie. Puerto Rico. Tú lo pediste. La IWA. La empresa número uno de lucha libre en Puerto Rico. Que complace. Histeria Boricua. Ahí vemos. Ricky Banderas. Chiquistar. Víctor de Bodigar. Esta noche esos que están ahí. Te van a dar en la cara a Ricky Banderas. A ti y a Chey de Glamour Boy. Todos para Caguas. La IWA número uno. Lo vamos a probar una vez más. Esta noche en Caguas. La IWA número uno.